hola como estas esta noche ¿Cómo estás esta noche? Hoy les traigo Les traigo, les traigo otro video En español Otro video Otro video Hoy Hoy El día de hoy O esta noche Les traigo un video en español Español, español Español, español Español, español Con mucho tapping Mucho tapping, así En tu carita En tu carita En tu carita Así Mucho tapping Muchos sonidos de manos Y de lado A lado A lado A lado A lado A lado A lado Ok, pero Primeramente Es tu chica 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 La tuya ah si, la tuya es tu chica la tuya es tu chica, es tu homie sumi s o m i y hola que tu estes muy bien esta noche yo apenas sali del cumpleaños de mi sobrino el cumplio 2 años hoy so feliz cumpleaños a mi sobrinito que yo amo tanto Él es mi amor Pero sí, sí Vamos a empezar con el video Pero tengo una palabra de nuestro sponsor Formulated by dermatologists To help you achieve healthier and thicker hair And after taking their quiz And sharing pictures of my scalp Empty Hair created a custom hair growth kit Tailored to my specific hair needs I firmly believe that hair growth starts from within So that's why I incorporate Their wellness supplements into my daily routine It's formulated with a blend of essential ingredients Like biotin and vitamin C E B 12 B6 Iron and magnesium Which all promote thicker, stronger, and healthier hair I also take their marine collagen Which provides collagen type 1 and 3 Which are the ideal building blocks for collagen production It includes hyaluronic acid To keep your hair, skin, and nails well hydrated and strong Along with vitamin C Which is a powerful antioxidant Essential for collagen production and your overall health So now that we're nourished from within Let me show you my scalp treatment Their Restore shampoo blends potent THD blocking agents With dermatologists tested botanicals to support natural hair growth and enhance hair quality It is packed with over 20 powerful ingredients including keratin Which is a natural protein that strengthens your hair Their Restore conditioner is made with keratin and silk peptides that safeguards and strengthens your hair Plus both their shampoo and conditioner are free of silicone, sulfates, parapens, and fragrances And it's also color safe But my favorite product to use is their Restore Serum I use this at any point in the day And it's packed with over 20 dermatologists formulated botanical complexes And plant proteins that encourage healthier hair regrowth So if you happen to be in pursuit of stronger, thicker hair Don't miss out on the opportunity to get your very own customized hair growth treatment from MDHair You can check out the links in the description Plus when you use the code SOME70 at checkout You can enjoy your first month of customized products at 70% off Thank you so much to MDHair for making this possible and sponsoring this video And thank you guys for tuning in Let's get back to the video Okay 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 Ya, ya, yo sé que quieres relajarte, ¿verdad? No, yo sé que quieres relajarte, ¿verdad? Yo sé que quieres relajarte, ¿verdad? Yo sé que tú Que tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú ¿Quieres? ¿Quieres? Hola, ¿quieres? Yo sé que tú ¿Quieres? Relajarte, ¿verdad? Sí 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 Así que Vamos a hacer eso mismo Quiero Que dejes ir Todos tus pensamientos De aire 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 Todos tus pensamientos No te preocupes de nada Ahora, no te preocupes de nada No te preocupes de nada No te preocupes Te estoy quitando Cortando, quitando, 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 y quitándote quitándote y cortándote todos los pensamientos todos los pensamientos negativos todas las distracciones que tienes en este momento en este momento te las estoy quitando corta corta muy 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 bien muy 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 bien muy 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 bien muy 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 bien muy 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 bien respira adentro afuera exhala exhala respira inhala inhala exhala 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 muy bien muy muy bien muy 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 bien muy 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 bien muy bien muy bien muy bien muy 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 bien ok ahora te puedo te puedo tocar la cara 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 déjame tocarte tocarte, tocarte, tocarte tocarte la cara tocarte la cara tocarte la cara te puedo tocar la cara te puedo tocar la cara tocarte la cara ven mas paca ven mas paca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, por favor, por favor ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes ahora? ¿Tienes los ojos cerrados sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Ojalá que ya tengan los ojos cerrados y ahora 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 solo quiero solo quiero que te enfoque en el tapping en el tapping en el tapping de uñas de uñas enfócate 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 invocate enfócate ahora te voy a rascar la cabeza ok? sí Y ya está arrascándote arrascándote de todos lados ok ok, ahora bien lentamente, bien lentamente te voy a tocar ok, bien lentamente hasta que te duermas hasta que te duermas, ok bien lentamente así hasta que te duermas bien lentamente, bien lentamente bien lentamente te voy a tocar así 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 bien lentamente bien lentamente bien lentamente bien lentamente tocándote, tocándote la carita la carita la carita así 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 descansa, descansa descansa, descansa descansa, descansa descansa, descansa descansa, descansa descansa descansa, ok descansa debe de dormirte ahora mismo va a tener va a tener bastante tiempo de dormir de dormir esta noche porque ya está tarde ya está muy 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 tarde es tiempo de dormir es tiempo de dormir es tiempo de dormir Ok, Ok. 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 Ok, ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos veremos. Nos veremos. En el próximo. Nos veremos en el próximo Video. Video. Video Nos veremos Cosas quiero Bye